El sol Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar No lo puedes llegar a negar No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Aunque huyas Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Ojo 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 No lo puedes llegar a negar Gracias.